Fuente del consuelo y de la paz. Te agradecemos por este día que nos has regalado el don de la vida, por nuestra familia, por nuestros compañeros de trabajo, por todas las personas que nos hemos encontrado en el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos porque tú perdonas nuestras faltas. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro refugio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro Padre, venganos todos los reyes, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Madre María de Guadalupe, ruega por nosotros, en nombre del Padre y del Hijo y del Hijo y del Santo. Amén. Pues vamos a seguir compartiendo un poco, déjame compartir aquí. Ah, déjame. Sí. 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 Para adentrarnos un poco en el conocimiento de la personalidad del Papa Francisco, aparte de conocer su historia allá en Argentina, los que pudieron conocerle y las cosas que nosotros sabemos de él, y luego los que no hemos conocido su historia en Argentina y la importancia que él ha tenido para el continente americano, sobre todo en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el documento de Aparecida y tantos otros, el designio de Dios de que él fuera el sumo pontífice. Yo trato de no perderme las palabras del Papa en el Ángelus los domingos. Trato de buscarlo en YouTube, trato de buscarlo allí, ahí está vatican.va, que ellos también están en YouTube, puedo ir a la página del Vaticano, vatican.va, y buscar allí el Ángelus, la oración de mediodía, en la que el Papa siempre da una catequesis. Y siempre hago un resumen, mientras lo voy escuchando, hago un resumen de sus palabras y las pongo en Facebook. Y luego en miércoles, en la catequesis que da en la audiencia general de los miércoles, también trato de no perdérmela. Siempre se graba, por supuesto, para que todos podamos verla. Tenemos muchas horas de diferencia. Y entonces, como, no sé cuándo. Y entonces trato también de escucharla. Y también hago un resumen de sus palabras y lo pongo en Facebook. Porque es importante lo que el Papa está diciendo constantemente. Es importante lo que el Papa está comentando. Está haciendo una catequesis sobre la oración. Esta es la penúltima. La de hoy fue la penúltima catequesis sobre la oración. La semana que viene será la última y luego vendrá los miércoles con otras catequesis. En este documento es sumamente importante que estamos viendo, Fratelli Tutti, todos hermanos, porque hay una tendencia en la humanidad al egoísmo. Hay una tendencia en la humanidad al yoísmo, a mirarse al ombligo, a no pensar en el otro, a lo mío primero. Y eso nos convierte en, como decían los filósofos, nos convierte en que somos un lobo contra el otro hombre. El hombre es un lobo contra el hombre. Buscando el bien propio, pasa por encima de cualquier persona, buscando su propio bien. Ahora, el bien solamente es uno y lo tiene Dios. El Papa está constantemente, como hablaba en Fratelli Tutti, constantemente poniendo a Cristo en el otro. Que nosotros podamos tener un encuentro con Jesucristo en el servicio a los hermanos. Y en el punto 84, habla que finalmente dice, recuerdo que en otra parte del Evangelio, Jesús dice, fui forastero y me recibieron. Fui forastero y me recibieron. Porque así fueron forasteros ellos en Egipto también. Y le recibieron allí, y le dieron trabajo, vivieron allí, y se consolidaron como pueblo. De la misma manera, estirpar de nosotros la xenofobia, el miedo al extranjero, el temor a lo desconocido, y dar espacio también a otras, a otras maneras de pensar, a otras culturas, a otras lenguas. Y Jesús podía, dice el Papa, Jesús podía decir esas palabras porque tenía un corazón abierto, que hacía suyo los dramas de los demás. Y San Pablo exhortaba, alégrense los que están alegres, y lloren con los que lloran. Alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloran. Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro, sin importarle de dónde ha nacido, o de dónde viene. Porque el ser humano es el mismo. Nosotros somos los que hacemos la diferencia. Al entrar en esta dinámica, en definitiva, experimenta que los demás son su propia carne, su propia carne. Somos de la misma esencia de Dios. Hemos salido de Dios. Dios nos ha creado en el vientre materno, Él nos ha creado a todos. Y tenemos algo en común, que todos somos seres humanos. Para los cristianos, dice el Papa, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas, el reconocimiento del otro. Porque quien cree que puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito, y que con ello le confiere una dignidad infinita. Y a esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. Nadie, ni los ateos, ni los que le rechazan, todos. Porque un padre, aunque su hijo lo rechace, sigue mirándolo como su hijo. Y si vamos a la fuente última, que es la vida íntima de Dios, nos encontramos con una comunidad de tres personas. Origen y modelo perfecto de toda vida en común, de toda sociedad, de toda familia, de toda comunidad cristiana. La teología continúa enriqueciéndose gracias a la reflexión sobre esta gran verdad. Y en el seno de la Santísima Antenidad, nosotros podemos descubrir nuestra propia identidad como seres en relación, personas en relación. Dice el Papa, a veces me asombra que con semejantes motivaciones a la iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia que para la época era algo normal. Hasta el otro día, la esclavitud era algo normal. Incluso en el tiempo de San Pablo, ya le dice a Onésimo, hablando del esclavo, le dice al dueño del esclavo, le dice, has ganado. Recuerda aquel personaje que era cristiano, que tenía un esclavo, que el esclavo se le escapó, que fue a parar a la cárcel y en la cárcel estaba Pablo. Y entonces Pablo le predicó el evangelio, se convirtió y lo regresó a la casa donde estaba. Y entonces le dice al amo, que era cristiano, le dice, has perdido un esclavo, pero has ganado un hermano. Así que trátalo como un hermano cristiano. Y ahí la dignidad del ser humano. Contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Y hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, no tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismo cerrados y violentos. Actitudes xenófobas, xenófobas, desprecios, incluso maltratos hacia los que son diferentes a nombre de la fe porque tienen una fe distinta, porque creen en otros dioses, ¿quién sabe? Y entonces se creen con el derecho de excluir al otro. Y la fe con el humanismo que encierra debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias. Crítico no de criticar, sino crítico de la razón y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienza a insinuarse este tipo de cosas. Para ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia. La dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Y el Papa está tratando de que la catequesis y la predicación que en la humilidad sería la catequesis por excelencia pues aterricen un poco a estas realidades que son importantes. El sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la dignidad de la persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Lo que es muy difícil para nosotros acoger al otro porque entonces nos saca de nuestra tranquilidad y precisamente a Dios le gusta hacer mucho eso, molestarnos, inquietarnos, sacarnos de nuestra comodidad porque nos aburguesamos espiritualmente, nos aburguesamos tremendamente y no queremos ir al encuentro del otro. Que venga mañana. En el capítulo tercero, pensar y gestar un mundo abierto. abierto. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni se puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y esto es lo que cuenta. Porque el amor de la cruz es el darse al otro, el dar la vida por el otro, es desvivirse por el otro. ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Lo que importa no es lo que importa no es mi bien. Lo que importa es el bien común. No es el bien del individualismo, sino lo que lo que haga el bien común eso es lo que vale. Hay tribus en África que son así, tribus milenarias que lo que cuenta es lo que sea bien para todos. Entonces no se impone una ley tribal dentro de la tribu, tribus pequeñas en África, pero no se impone una ley, no se hace una ley, sino es bien para todos. Y solo me comunico, dice el Papa, realmente conmigo mismo en la medida que me comunico con el otro. Porque somos seres en relación. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostro concreto a quien amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión y fraternidad. Vínculo, comunión y fraternidad. Y una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre las relaciones verdaderas. Y lazos de fidelidad. En el Cantar de los Cantares en el capítulo 8 habla de esto. El amor es más fuerte que la muerte y las aguas no pueden ahogarlo. y por el contrario no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actividades prevalece la muerte. Y es importante también pensar que no debemos ser islas individuales ni islas en grupo. Esos grupos parroquiales que viven desconectados unos de otros como si fueran realidades distintas y no la armonía de un enlace de un cuerpo. No se puede vivir el ojo no puede vivir desconectado. La oreja no puede vivir desconectada. Volviendo allá a lo que decía San Pablo que somos un solo cuerpo con diferentes funciones pero un solo cuerpo. Y lo que le pasa a uno afecta al otro. No podemos vivir como islas ni nosotros ni los grupos parroquiales. Tienen que estar interconectados. Yo recuerdo un párroco que dijo que en el verano él suspendía los grupos para que la comunidad tomara conciencia de que son una comunidad y no grupitos. Y entonces en el verano suspendía los grupos completamente y entonces decían pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Nosotros que somos de Maús nosotros que somos de la Legión de María nada hacer comunidad hacer comunidad y entonces se hacían actividades para toda la parroquia pero no en grupo. Luego en septiembre volvía de nuevo la realidad de los grupos pero en el fin en el verano julio y agosto no se reunía ningún grupo y se hacían actividades comunitarias. Ténganlo como una idea también en sus parroquias si es si les ayuda para lograr esta mentalidad de comunidad y no de grupitos no de islas. desde la intimidad de cada corazón dice el Papa el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro hechos para el amor hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser fíjense que la palabra éxtasis es una palabra interesante porque cuando nosotros vemos los éxtasis de los santos como que se quedan así no sé los éxtasis de Santa Teresa de San Francisco del cura de Ars tantos santos que quedaban en éxtasis no como pero uno tiene la mentalidad del éxtasis como que te quedaras en blanco mirando al cielo desconectado de la realidad la palabra éxtasis significa salir salir salirte de ti mismo y centrarte en otra en otra persona en otra realidad en otra cosa que no seas tú por eso es tan importante la visita al Santísimo porque cuando tú visitas cuando nosotros visitamos el Santísimo nosotros fijamos la vista en Cristo y nos salimos de nosotros mismos y nos volcamos completamente a esa realidad que está frente a nosotros por eso es tan importante escuchar porque cuando nosotros escuchamos estamos salidos de nosotros mismos a no ser que estés escuchando y pensando en otra cosa en sinismado pero cuando nosotros escuchamos lo que hacemos es salirnos y centrarnos en el que está hablando entonces la palabra éxtasis viene de eso salirse de sí mismo como dice el Papa para hallar en otro un crecimiento de nuestro propio ser en el otro ser en el otro por ello en cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa de salir de sí mismo es la muerte al egoísmo es la fractura al egoísmo y entonces se da el misterio de la cruz que es la salida de sí mismo hacia el otro pero no puedo reducir dice el Papa mi vida a la relación con un pequeño grupo ni siquiera mi propia familia porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones como es la amistad los amigos no sólo el actual sino también el que me precede y me fue configurado a lo largo de mi vida mi relación con una persona que aprecio no puedo ignorar que esa persona no vive solo por su propia relación conmigo ni yo vivo solo por mi referencia a ella nuestra relación si es sana y verdadera nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen el otro me amplía y me enriquece el más noble sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás de lo de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas todo lo que ustedes vean que es muy intenso ojo ojo lo mejor es que sea tranquilo esos amores intensos ojo con eso recuerden la virtud de la templanza de la moderación eso viene del Espíritu Santo todo lo que viene así con intensidad esperen 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 denle tiempo hasta que se asiente y entonces empezamos a construir pero mientras esté en la ebullición tranquilo en cambio el amor que es auténtico que ayuda a crecer y la forma más noble de amistad reside en los corazones que se dejan con completar por el otro que se siente que le falta y el otro lo le completa hay personas que se sienten ya plenos y no necesitan de los demás por eso Jesucristo dice ustedes no necesitan porque ya ustedes están sanos ustedes creen que están sanos pero yo he venido a los que están enfermos entonces siempre encontramos que en mi propio yo debe ser completado la pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos para movernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos que no se quede nadie fuera los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo debemos estar abiertos a todos no podemos centrarnos en un nosotros egoísta sino que estar abiertos a todos suelen ser formas idealizadas de egoísmo cuando nos centramos en estos grupos autorreferenciales suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación por el miedo a desaparecer lo que hacen es fusionarse autorreferenciarse pero porque hay un miedo a desaparecer porque tienen miedo a la seguridad y el hombre que vive del espíritu va y viene según el espíritu le dice pero no se inquista para lograr una seguridad esos grupos muchas veces tienden a desaparecer ¿por qué? porque no se abren no son abiertos se cierran en su propia verdad por algunos por algo muchas pequeñas poblaciones que sobrevivían en zonas desérticas desarrollaron una generosa capacidad de acogida ante los peregrinos que pasaban y acuñaron el sagrado deber de la hospitalidad y esto es muy importante en nuestra vida la hospitalidad y el papa constantemente está hablando de esto esta palabra es importantísima y lo vieron también las comunidades monásticas medievales cuando se advierte en la regla de San Benito aunque se pudiera desestructurar el orden y el silencio de los monasterios Benito reclamaba que a los pobres y los peregrinos se los tratara con el máximo cuidado y solicitud por eso en los monasterios siempre de clausura la mayoría creo que todos pero como no tengo conocimiento de todos los monasterios en el mundo pero tengo entendido que todos los monasterios en el mundo están abiertos a los peregrinos como casas de retiro y lo máximo que puedes estar en una casa monasterio es una semana no puedes estar más tiempo de tres días a cuatro días y ya apesta ya tres días a cuatro días ya tienes que ir camino para acoger a otros porque no vas a vivir tú en un monasterio ¿no? entonces es una casa de acogida por eso San Benito habla a los monjes de el máximo cuidado y solicitud a los peregrinos a todo el que pase por aquello también de que el Señor viene y viene en cualquier persona la hospitalidad tener tu casa abierta es un modo concreto de no privarse de este desafío y de este don que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo incluso dice la palabra de Dios que algunos han acogido ángeles en su casa cuando acojas a algún hermano le das comida pasan una noche en tu casa pasan un tiempo acoge ángeles ángeles que el Señor te envía y aquellas personas percibían que todos los valores que podían cultivar debían estar acompañados por esta capacidad de trascenderse en una apertura a los otros las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales la fortaleza la sobriedad la laboriosidad y otras virtudes pero para orientar adecuadamente entre los actos de las distintas virtudes morales es necesario considerar también en qué medida estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas ese dinamismo es la caridad que Dios infunde de otro modo quizás tendremos solo apariencias de virtudes de buenismos que serán incapaces de construir la vida en común por ello decía santo Tomás de Aquino citando a san Agustín que la templanza una virtud que le estuve hablando con anterioridad la templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa esta virtud de la templanza de la moderación en una persona avara no es virtuosa la virtud san san Buenaventura que fue contemporáneo con santo Tomás de Aquino franciscano con otras palabras explica que las otras virtudes sin la caridad estrictamente no cumplen los mandamientos como Dios los entiende por lo cual todas las virtudes deben estar enganchadas con la caridad para que tengan su para que cumplan completamente su misión la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva negativa de una vida humana el amor es la medida de todas las cosas pero el amor de Dios sin embargo hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto o en la defensa violenta de la verdad porque hay una línea entre la verdad y la caridad recuerden y entonces por defender la verdad faltamos a la caridad entonces es muy importante prestar atención a esto a lo que dice el Papa cuidado por la defensa violenta de la verdad por defender la verdad hacemos violencia faltamos a la caridad y lo primero es el amor y lo que nunca debe estar en riesgo es el amor el mayor peligro es no amar por eso la mayoría de los traumas de los seres humanos es porque se han experimentado el no amor el gran trauma de los hombres y el gran sufrimiento de los seres humanos cuando hablo hombre hablo en sentido genérico de los seres humanos es que no se sienten amados y eso es un trauma que los viene desde pequeños hasta que se mueren no se sienten amados ni por su esposa ni por su esposo ni por su hijo no se sienten amados no se sienten amados por Dios y recuerde que el otro tiene muy poquito amor no andamos por ahí de pedigüeño reclamando afecto de todos los demás nosotros el vacío que tenemos dentro solamente lo puede llenar Dios ni tu esposo ni tu esposa ni tus hijos nadie puede llenar el vacío que tú tienes de Dios el vacío que tú tienes de amor es infinito y nos pasamos reclamándole a nuestra familia que no me llama que no me mira que no me dice que no me saludas y reclamando afecto constantemente y el otro nunca te va a satisfacer completamente porque el otro no tiene amor es un pobrecito en un intento de precisar en qué consiste en qué consiste la experiencia de amar que Dios hace posible con su gracia santo Tomás de Aquino la explica con un movimiento que centra la atención en el otro considerándolo como un consigo la atención la atención afectiva que se presta al otro provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente recuerden que el amor de Dios es gratuito no me tienes que dar para que te dé yo te doy porque te amo no porque te lo merezca no porque hiciste algo como los padres que dan regalan la bicicleta porque el niño se portó bien bien Jesucristo te regala a ti la bicicleta ¿verdad? aunque no te portes bien porque lo hace porque te ama aunque no te lo merezca él te ama y su amor es incondicional él no necesita nada de ti tú no necesitas tú no necesitas ganar el amor de Dios con nada porque ya tú tienes el amor de Dios completo y hay personas que se desgastan se desgastan en su vida dice que Dios da el amor a los suyos mientras duermen y todo es parte de un precio de una valoración que en definitiva es lo que está detrás de la palabra caridad el ser amado es caro para mí caro apreciado caro es decir es estimado como de alto valor y del amor por el cual a uno le es grata la otra persona depende que le dé algo gratis entonces la gratuidad es muy importante y en nuestra relación con Dios no somos muy gratuitos que digamos tenemos un consorcio tenemos un negocio con Dios dentro de nuestro propio ser dentro de nuestro propio corazón lo que tenemos es una cueva de mercaderes como en el templo el templo es el cuerpo el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos las mesas de los mercaderes en nuestro corazón yo te doy tú me das yo te doy tú me das Señor yo me porto bien tú me das tu Espíritu Santo Señor yo rezo y tengo la gracia tuya y todo es un negocio un negocio y entonces nos nos extenuamos nos agotamos porque constantemente me voy a levantar más temprano Señor voy a dejar de comer esto Señor entonces llega un momento en que ya no puedes más y el Señor no te ha pedido nada el Señor no te pide nada el Señor lo único que el Señor lo único que quiere es que reciba su amor que te dejes amar y del amor por el cual dice el Papa a uno le es grata a la otra persona depende de algo gratis no sabemos amar gratuitamente nos cuesta tú haces un favor a una persona y la persona quiere pagártelo como sea quiere pagártelo porque no acepta la gratuidad o te lo paga en dinero o te lo paga en favores o te lo paga no sé llevándote a comer no sé pero siempre quieren pagar 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 ¿para qué? para no estar en deuda no por amor sino para no estar en deuda entonces es importante que tú te dejes amar gratuitamente no tienes que hacer nada no tienes que pagarle como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho dice el Salmo me alzaré la copa de la salvación como la Eucaristía la acción de gracias como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho agradeciéndole alzaré la copa de la salvación eso es lo que hay que hacer Eucaristía vivir en la acción de gracias el amor el amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas no es hacer cosas es algo más no es pagarle al otro por el bien que te ha hecho las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso digno grato bello más allá de las apariencias físicas o morales porque somos dignos gratos y bello por esencia el amor al otro por ser quien es nos mueve a buscar lo mejor para su vida solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluya a nadie y la fraternidad abierta a todos porque podemos ver la indignidad en nosotros por eso es que al sentirnos nosotros menos que los demás podemos aceptar a todos aceptar a todos no por una falsa humildad sino porque el Señor dice considera a los otros como superiores a ti y entonces aceptas a todos como venidos del Señor como un regalo de Dios cuando viene la otra persona no te gusta quizás su manera de ser pero es un regalo de Dios que va a servir para tu conversión te ayudará a ser más paciente te ayudará a perdonar te ayudará a reconocerte violento porque hay personas que te sacan la violencia de adentro y entonces te tienes que agradecerle al otro el haberse comportado de esa manera porque he descubierto que soy un violento que soy un intolerante entonces una persona pesadísima una persona molesta una persona que 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 no deja de molestarme lo que hace es descubrir en mí que yo descubre en mí la intolerancia y la falta de amor entonces debería yo agradecerle a esa persona a ser un pesado porque el Señor es el que viene en el hermano para revelar nuestra propia identidad para que para que sacamos de nuestro corazón lo que somos realmente porque el pueblo de Israel fue llevado al desierto ¿saben para qué? no solo para ir a la tierra prometida el pueblo de Israel fue sacado al desierto para que se descubriera lo que había realmente en su corazón y lo que había realmente en su corazón era la idolatría porque el pueblo de Israel no se conocía idólatra hasta que no salió al desierto pero eso no pasó hasta que no fueron al desierto y allí descubrieron que eran murmuradores e idólatras en Egipto ellos no sabían eso y a veces hay situaciones en nuestra vida que nos arrastran a estas situaciones de muerte a estas situaciones de desierto personas que nos arrastran a estas situaciones para que nosotros descubramos en nosotros mismos la idolatría la murmuración el odio la violencia si nosotros no hemos llegado a matar a alguien a cogerlo por el cuello es porque Dios nos ha puesto su mano encima porque nosotros el ser humano es capaz de las cosas más impensables impensables nosotros en nosotros mismos tenemos 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 sentimientos suicidas por ejemplo que no se llegan a consumar porque Dios tiene puesta su mano sobre nosotros nosotros tenemos sentimientos homicidas alguna vez en la vida y nos ha cruzado por la mente el suicidio nos ha cruzado por la mente en matar al otro nos ha cruzado por la mente tantas cosas que nos han pasado y todo eso y ha sido porque porque Dios nos ha llevado al desierto a una realidad que nos molesta pero que descubre nosotros todos esos sentimientos porque es bueno siempre que el pecado salga a la luz para ser perdonado porque si no sale a la luz entonces como como va a ser perdonado recuerden que el amor de Dios es un amor gratuito que Dios nos amó nos amó siendo nosotros pecadores pecadores él no esperó a que nosotros mejoráramos para amarnos como hay muchas esposas o esposos que le dicen hasta que no cambies hasta que no cambies Jesucristo no le dijo eso a saqueo Jesucristo le dijo a saqueo ven que hoy voy a cenar contigo y después fue el que cambió es el amor puro es el amor agape es un amor que no tiene nada que ver con el eros es el amor que no tiene nada que ver con el filios es el amor agape el amor desinteresado el amor eros en griego es el amor que que media la sexualidad que media el sexo el erotismo y todo se mueve alrededor de eso es un amor casi animal visceral un amor sensitivo el amor filios ya no tiene nada que ver con el eros es el amor que siente entre los amigos el amor que se siente por mamá por papá por el hijo es un amor donde el eros no está donde el sentimiento esta sensación estos sentimientos eróticos no existen incluso crean repulsión cuando tú estás viviendo en el amor filios y tú tratas de meter el eros crea repulsión asco cómo voy a cómo voy a mirar a mi mamá cómo voy a mirar a mi papá cómo voy a mirar a mi hijo cómo voy a mirar a mi hermana a mi hermano cómo saben cómo voy a mirar a mi amigo crea repulsión interna porque porque no está diseñado estás metido en el amor filios no tiene nada que ver con el eros y está el amor ágape porque en el amor filios hay todavía negocio hay todavía negocio si te portas bien te regalo esto si cambias de actitud entonces sigo contigo por ejemplo tienes que dejar de tomar si no no vuelvo a la casa etc es un amor de negocio el filios negociando siempre con los hijos con las esposas con el esposo con los amigos verdad no voy a salir más contigo si sigues tomando por ejemplo si te portas bien si pasas de grado te llevo a Disney y si no pasas de grado no lo vas a llevar a Disney pobrecito no entonces y Pedro y Jesucristo le habla a Pedro acerca del amor ágape y dice Pedro me amas y dice tú sabes que te y en el texto original en griego dice filios sabes que te quiero porque querer a este nivel de negocio a este nivel de filios y Jesús vuelve a preguntarle al nivel del ágape y él vuelve a bajar al nivel de filios y luego yo estuve mirando el texto en griego y Jesucristo baja a filios Jesucristo sigue descendiendo sigue descendiendo y le pregunta entonces ¿me amas? le dice le dice filios ¿no? le dice tú me amas y él dice mira tú no sabes todo o sea que ni filios con el Señor porque en el fondo nos amamos a nosotros mismos todo gira alrededor de nosotros el Señor tú lo sabes todo tú lo sabes todo tú sabes que te quiero tú sabes cómo soy y el Señor le dice apacienta mis ovejas fíjate que el Señor le da le da la misión aún con ese poquito amor que tengas te da la misión para llevar tu familia te da la misión para llevar tu matrimonio te da la misión para llevar una comunidad cristiana para llevar una amistad dice dale adelante yo te ayudo lo que te falte yo te lo voy a completar y el Señor es así el amor nos pone dice el Papa el amor nos pone finalmente en tensión hacia la hacia la comunión universal hacia la comunión universal nadie madura ni alcanza ni alcanza su plenitud aislándose fíjense que cuando un niño se aísla todos se preocupan porque es que nosotros somos seres en relación somos en relación constantemente estamos con los otros con el grupo con la gente cuando una persona se aísla preocupa al resto por eso no es bueno aislarse es bueno siempre buscar al otro por su propia dinámica el amor reclama una creciente apertura mayor capacidad de acoger a los otros en una aventura nunca acaba que integra todas las periferias que el Papa siempre habla de esto de las periferias hacia pleno sentido de pertenencia mutua hacer lo mío hacer parte de mi naturaleza de mi vida Jesús nos decía todos ustedes son hermanos fratelitud y todos ustedes son hermanos y como lo enseñó Cristo enseñándonos la oración del Padre Nuestro no es Padre Mío es Padre Nuestro incluso en los cantos en la iglesia católica habla de la comunidad los cantos protestantes hablan más de la relación mía con Dios pero la comunidad no tiene nada que ver es un intimismo renuévame Señor Jesús libérame a mí conmigo yo y Dios y la comunidad no existe en los cantos católicos es alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino tu cuerpo fraternidad ven son cantos católicos venimos a tu mesa a dar gracias a Dios venimos la comunidad esos son cantos católicos que hablen siempre de la comunidad que hablen siempre del grupo de la comunidad de que venimos alrededor de tu mesa de que estamos aquí pero siempre es comunidad así pueden distinguir ustedes un canto protestante de un canto católico esta necesidad de ir más allá de los propios límites vale también para las distintas religiones y países perdón regiones y países de hecho el número el número cada vez mayor de interdependencia y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la tierra comparten un destino común y ciertamente tenemos un destino común en los dinamismos de la historia a pesar de la diversidad de etnia social sociedad y culturas vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros así como caín cuando le pregunta a dios acaso soy yo responsable acaso soy yo el pastor de mis hermanos nos preocupamos los unos de los otros eso es comunidad por eso jesucristo enseña a que somos hermanos diciendo adiós padre pero no padre mío padre nuestro de manera que todos caemos en la en la categoría de hermanos hermanos todos hay periferias que están cerca de nosotros en el centro de una ciudad o en la propia familia también hay un aspecto de apertura universal del amor que no es geográfico sino existencial personas que aún estando en comunidad están aisladas en su corazón o en su mente están fuera fuera están en la comunidad y están fuera están en la misa y están fuera están su mente está en otra cosa y es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses aunque están estén cerca de mí por otra parte cada hermana y hermano sufre abandonado ignorado por mi sociedad es un forastero existencial una persona que sufra una persona que está abandonado que es ignorado sufre es un forastero existencial esta esta palabra es sumamente importante y es muy del Papa Francisco de esas frases que tiene él aunque haya nacido en el mismo país puede ser un ciudadano con todos los papeles pero lo hace sentir como un extranjero en su propia tierra el racismo es un virus recuerden que esta que esta encíclica se hace en tiempo de la pandemia el racismo es un virus que mutua fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula pero está siempre al acecho el racismo el racismo siempre ha existido y va a existir pero el racismo tiene sus raíces en el pecado en el pecado de despreciar al otro quiero recordar a esos exiliados ocultos dice el Papa que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer ni participar yo recuerdo una escena de un de un síndrome de Down que su papá le dio un dinero para eso fue en Cuba le dio dinero para que se comprara un helado y él lo estaba mirando y el niño síndrome de Down fue y le dio el dinero a la persona que estaba vendiendo el helado y le pidió un helado y la persona no quería dárselo y el niño insistió y no se lo dio porque era síndrome de Down entonces el papá fue allí y le dijo ¿qué pasa? y dice no el otro no tenía ni palabras que decir entonces decía pero él no te dio dinero y no te pidió un helado ¿por qué tú no le das el helado? entonces el otro como que se quedaban sin palabras ¿por qué? porque exiliamos a las personas inmediatamente las apartamos no las las excluimos las bloqueamos porque no son como nosotros son personas distintas en el fondo son un regalo de Dios pero que no sabemos verlo como un regalo para nosotros el otro no es un regalo de Dios sino alguien que viene a molestarnos muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar y hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena dentro de la sociedad el objetivo no es solo cuidarlos sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial es un camino exigente y también fatigoso y que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer que cada individuo como una persona única es irrepetible como una persona única e irrepetible igualmente pienso dice el Papa en los ancianos que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga se sienten como una carga o los hacen ver como una carga porque no están en sus plenas capacidades y los ven en la casa como un estorbo échate para allá muévete para aquí hay como estorbo siempre en el medio y ellos se sienten mal el sufrimiento de los ancianos ustedes porque no son ancianos pero pónganse a mirar en los ancianos los ancianos sufren mucho porque los mandan a un home sus propios hijos los mandan a un home no quieren cuidarlos o muchas veces lo tienen en la casa pero y los ponen a trabajar como si fueran esclavos a cuidar a los hijos como si fueran babysitters y para eso no son los abuelos los abuelos son para disfrutar a los niños no son ni trabajadores tuyos ni son tus babysitters están ahí jubilados descansando y ellos hicieron en la vida y quizás si quieren ayudar y son un poco torpes y rompen un vaso ¿por qué irle encima? hay que tener mucha paciencia a veces no salimos con nuestros padres porque ellos van más lento que nosotros a veces no los llevamos a la playa no los llevamos al parque que vamos a ir porque es que son más lentos porque andan en una silla de ruedas y en el fondo te molesta es muy importante esto que está diciendo el Papa los niños con discapacidad las personas con discapacidad los ancianos que también tienen su discapacidad pero hay que despertar las conciencias no podemos ser tan egoístas tenemos que darnos cuenta de que es el Señor quien está ahí es el Señor no puedes tú despreciar a una persona ir a Santísimo con cara de estampita porque es el mismo Señor al que tú has despreciado es el mismo que tienes delante para nosotros es más fácil reconocer a Jesucristo en la Eucaristía que reconocerlo en el hermano sin embargo todos pueden dar una contribución singular a bien común a través de la biografía original me permito insistir dice el Papa tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad porque desgraciadamente en algunas naciones todavía hoy se duda en reconocer como personas de igual dignidad y un niño que viene con problemas lo matan un niño está en el vientre y viene con problemas y lo matan dice el Papa el amor el amor que se extiende más allá de la frontera tiene en su base lo que llamamos amistad social y cada ciudad o en cada país cuando es genuina esta amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal y no se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo personas que está esta realidad el falso universalismo personas que pasan la vida viajando porque no soportan a su propio pueblo y hay personas que se la pasan la vida trabajando y se pasan tanto tiempo fuera de su hogar porque no soportan a su propia familia no soportan a su suegra no soportan a su mujer o a su marido no soportan a sus hijos y entonces buscan trabajo fuera de la ciudad fuera del estado inclusive ¿por qué? porque desprecian lo que tienen el regalo que Dios les ha dado y se fractura la familia quien mira a su propio pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase de personas con más o menos dignidad y derecho de esta manera niega que haya lugar para todos dice el Papa tampoco estoy promoviendo un universalismo autoritario y abstracto digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar dominar y expoliar hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad ahí no hay unidad ahí lo que hay es homogeneidad uniformidad un solo color ahí no hay belleza ninguna cuando se busca eliminar las diferencias o las tradiciones diferentes a la nuestra ahí se pierde toda belleza si lo bueno siempre miren cuando hay un matrimonio para que un matrimonio funciona más o menos como una una maquinaria hay una rueda dentada miren para acá hay una rueda dentada la rueda dentada si los dientes están juntos no camina la cosa la mecánica no camina tiene que estar diferente tienen que ser diferentes porque tú buscas un esposo tan igual a ti que parece que te casaste contigo misma o una esposa que se parece tanto a tu mamá que parece que te casaste con tu mamá entonces lo importante es que sean distintos para que engrane y entonces la máquina funciona si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo es falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido su belleza y en definitiva su humanidad porque la humanidad es así cada rostro es distinto fíjense la grandeza de Dios fíjense la creación tan grande de Dios cada persona que nace en el mundo cientos y cientos y cientos y miles y millones de personas naciendo en el mundo diariamente en el mismo momento y todos tienen el rostro distinto siéntate en un banco en un parque y empiezas a mirar todo el que pasa todos tienen el rostro distinto yo lo miro y le digo a Dios Dios te la comiste te la comiste es impresionante la diversidad la belleza ¿por qué tú ves al otro feo? ¿por qué tú tienes tu prototipo de belleza? ¿por qué el otro es distinto? tienes una imagen de belleza y todo lo que no esté bajo tu tu ideal de belleza tu tu esquema tu modelo de belleza es feo entonces pero no te das cuenta que Dios lo ha hecho todo bueno todo bello 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 todo bellísimo lo ha hecho porque el futuro no es monocromático dice el Papa sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar cuanto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos dice el Papa mira como usa la palabra igualitos vamos a parar aquí vamos a parar ahí vamos a conversar a ver a ver si tomaron alguna nota si les interesó alguna cosa vamos a parar ahí muy bien Genoveva hola aquí estoy ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios muy bien cuéntanos ¿qué te pareció esta parte? pues en realidad necesitamos concientizarnos lo que es el amor el amor verdadero el amor que que Jesús nos pide que aprendamos a ver su rostro en el hermano en el indigente en el compañero de trabajo y eso solamente con su gracia es posible ahí la importancia de la oración porque yo mi yo lo que quiero es a veces salir corriendo pero Dios me pide que los ame que los acepte que que viva lo que Él me manda y pues solamente con su gracia podemos vivir el mandamiento del amor que es el más importante yo siento que esa es la razón por la cual necesitamos oración que nos que nos dé su gracia para amarnos unos a otros como Él como Él nos pide porque hice un mandamiento nuevo les les enseño que se amen los unos a los otros y un mandamiento nuevo y sigue siendo nuevo el mandamiento cada día porque no lo hemos estrenado y pues está pues para pensar concientizarnos y y ver que necesitamos su gracia para amarnos unos a otros como Jesús nos pide solamente su gracia esto muy bien Genoveva tú sabes que los que conocieron al apóstol San Juan cuentan que lo conocieron ya de viejito en la comunidad cristiana de Jerusalén dice que era bastante callado y entonces ya venía así muy viejito dice que lo llevaban a donde estaba la comunidad cristiana reunida de Jerusalén para que él dijera algunas palabras incluso él fue obispo en Antioquía de Siria que fue la primera comunidad que se hizo fuera del judaísmo primero estuvo la Jerusalén y después la Antioquía de Siria en Siria que hoy pertenece a Turquía con un capital en Damasco y hay una comunidad que existe hasta el día de hoy que San Pedro fue su primer obispo y luego San Juan cuando mataron a Pedro San Juan lo pusieron de obispo allí y dicen los que lo conocieron de viejito en la comunidad murió de viejito dice que lo llevaban a la comunidad cristiana para que hablara y dice que lo único que él decía siempre era amense los unos a los otros y lo repetía y lo repetía como si no tuviera más nada que decir así con un hilo de voz amense los unos a los otros porque este es el centro lo que lo diferente del cristianismo al amor que sienten todos es el amor al enemigo eso es lo diferente del cristianismo el cristianismo no es el amor amar ay que lindo el amor es que yo amo tanto la naturaleza claro porque nunca nunca un árbol se te ha puesto delante y le ha dicho a ti no camina no entonces cuando un árbol se te para delante y le diga tú no caminas más mientras no me afecte el otro entonces yo lo puedo amar no el amor cristiano es diferente el amor cristiano es amar al enemigo ese es el amor cristiano la capacidad de amar al enemigo pero eso lo da Dios muy bien Nueva gracias Marisa creo que esta clase me vino pero así bajadita del cielo ¿por qué? porque justo hace dos días y luego la semana pasada en un grupito donde estamos discutíamos que la diferencia de los evangélicos y los católicos y lo trajo a colación una de las hermanas porque dice que en su familia hay una pelea una disrupción porque un hermano que es pastor evangélico le dice a ella que es católica y otra hermana que es católica que se arrepienta el tema de la idolatría porque si no no se sabe entonces entonces ella ella quiso traerlo como para decir por favor hermanas ayúdenme ayúdenme a ver cómo yo hago como para llevarle la verdad a él y ese tema me trajo mucha curiosidad y muchas ganas de entender mucho más lo que leí en las clases de formación laical aprendimos el punto de vista de la iglesia sobre eso pero lo que acabamos de leer creo que fue el punto 92 o 93 donde dice donde dice el papa o leíste que el papa dijo de que esa que tratar de llevar la verdad o sea lo que cada uno cree que es la verdad que si va con violencia o si va con algo que no es así va en contra del amor entonces los dos si los dos se van a pelear por querer mostrar la verdad ahí hay falta de amor y es lo primero que ser cristianos nos dicen entonces yo no entendía todavía no entiendo si más cosas nos unen si creemos en Cristo porque se están peleando entre cristianos para mí no 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 hay lógica y no pude creo que traté de pasar el mensaje lo mejor que pude a ella para que ella pueda lidiar con él de la base del amor pero me quedé corta y ahora viendo lo que como lo puso el Papa Francisco me ayuda y de la misma manera Joel me gustaría que tú me dieras un poquitito más o elaboraras un poquitito más a ver si puedo por siempre voy a extraer cosas tuyas para ayudarme a mí ayudar a otros que estén en una situación similar pelea entre hermanos cristianos no y yo generalmente cuando alguien viene a hablar conmigo yo les digo lo que pienso ¿no? pero pero no trato de que de que de convencerlo ¿sabes? conversamos en medio de su punto de vista yo lo doy suyo dice tú estás equivocado bueno ¿sabes? o sea es importante aprender aunque sea a esos niveles tan bajos a nivel aprender a perder o sea tú él planteas una cosa tú planteas otra no se ponen de acuerdo ya déjalo así ya tú sembraste no quieras no quieras buscar el resultado siembra ahora el problema está cuando tú quieres los resultados cuando tú quieres recoger los frutos la misión nuestra no es recoger frutos es sembrar ahora la otra persona quiere convencerte tú quieres convencerlo no no vamos a llegar a ningún lugar él dice lo suyo tú dices lo tuyo y ya está ¿no? pero el conflicto está cuando queremos convencer al otro de que no está en la verdad entonces sufrimos ambas partes ¿no? mejor dejarlo así yo generalmente muchas cosas que hago es yo le digo tú quieres conversar de esto con más profundidad ve con el sacerdote de mi parroquia ahí sí que no porque lo que quieren es chuchuchu de pasillo no quieren la verdad la verdad tú te das cuenta que no quieren buscar la verdad es lo que quieren es discutir y el chuchuchu de pasillo es que tú te vayas para su iglesia eso es en el fondo porque en el fondo de una conversación con un protestante o con un testigo es que tú renuncia a tu iglesia y se vaya para la suya en cambio nosotros no buscamos eso nosotros exponemos la verdad de Jesucristo el amor y listo y si quieres venir bien pero no no tratamos de hacer proselitismo pero cuando una persona me hace una pregunta de esta yo veo que no nos entendemos y le digo mira mejor ve con el sacerdote y entonces no va ¿sabes por qué no va? porque no quiere buscar la verdad lo que quiere es el chuchu de pasillo porque no es serio no es serio si una persona se pregunta serio va a donde tiene que ir ¿verdad? y así gracias pero bueno por nada Gerardo bueno yo como yo soy he empezado en este camino hace muy poco entonces lo que a mí siempre me impresiona es saber primero que soy hijo de Dios y segundo que su amor es incondicional hacia mí o sea a mí todavía en mi cabecita cuando pienso en eso a mí todavía no alcanzo a comprender eso o sea no alcanzo a comprender la importancia que Dios me da a mí o sea yo soy hijo suyo y él me ama incondicionalmente yo no tengo que hacer nada para que me ame él me ama y punto en mi cabecita todavía eso da mucha vuelta maravilloso y me siento feliz de que sea así pero yo todavía no puedo poner la mano alrededor de eso eso a mí cada vez que lo mencionan yo me quedo atracado en eso hablaste de eso al principio de la charla y eso se me queda eso es lo que me quedo yo como que wow soy hijo de Dios y él me ama a mí incondicional es como que ey esa infinidad a mí me cuesta algún día llegaré más cerca de comprender eso y soy feliz que sea de esa manera yo no cuestiono pero eso sí me hace la cabeza que me quede girando y girando y girando la otra cosa que me gustó mucho que estaba hablando del matrimonio y de las reyes de las engrenajes nunca lo había visto de esa manera porque siempre dicen sí que para que la cosa funcione en dos personas no pueden ser iguales porque si no pero la de la explicación con el engrenaje eso me lo hizo clarito bueno y otras cosas que están escribiendo el Papa escribe y inspiración del Espíritu Santo porque la manera que le escribe es como que es tan obvio lo que dice es tan profundo lo que dice y a mí me o sea cómo podría haber escrito todo eso con qué facilidad lo escribe y el mensaje no es complicado un mensaje se entiende eso no hay que ir a la universidad para poder leer y entender lo que él te está diciendo mi impresión es la capacidad que tiene él de poder hacer eso y me queda que tengo mucho que aprender y por eso estamos aquí y seguiré en este camino hasta el día que él me llame y esté en la presencia de él así que que no llame así que seguiremos muchas gracias por nada Gerardo recuerda que siempre tu esposo te va a querer mientras tú te comportes mientras tú te comportes mientras tú te en lo que ella piensa que debe ser un esposo tú serás bienvenido estoy bien estoy bien igual que aquí igual que aquí si te portas muy mal de aquí no te queremos no regreso porque no siempre siempre nos hacemos como un cuadrito y si la persona no cabe si no se ajusta ese cuadrito en mano en cambio el amor de Dios es tan grande que aunque tú ahora mismo te vuelvas loco y no te ajustes a nuestro credo y no te ajustes a lo que nosotros pensamos y no te ajustes a la manera de ser de nosotros nosotros vamos a seguir amándote y te vamos a sentar así como tú mismo eres y no te vamos a echar a un lado maravilloso verdad que eso es y eso y eso es y eso es te estoy hablando a nivel humano te imaginas Dios impresionante muy bien gracias Gerardo gracias por compartir y Marisa Amparo Amparo yo creo que la computadora que la computadora de Amparo no me permite si 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 pudiera escribir algo y después lo vemos Andrés Joel esto primero perdona porque bueno estaba un poquito en retraso esta noche bueno a mí me me ha llamado la atención la diferenciación que que has explicado entre el ágape filos y el eros lo bueno lo había escuchado varias veces pero me lo has explicado muy muy bien o sea que gracias por eso y además lo que no lo que no conocía era la la forma que Jesús preguntaba a Pedro tú me amas entonces el el matiz lo has explicado también muy bien de que él se refería al ágape y Pedro más bien al filos ¿no? entonces esto me me ayudaba a comprender la escena esta más allá de esto yo tenía una pregunta que hacerte porque claro que bueno la encíclica pues explica el amor al prójimo la templanza acabas de decir que nosotros no hacemos proselitismo y todo eso y siempre hay una hay una cosa que me interpela y que los que quieren atacar a la religión siempre lo mencionan por eso creo que es bueno tener nosotros armas para argumentar o para contra para defendernos contra este ataque que es el tema de la de la inquisición el tema de las cruzadas y todo eso porque si bien ahora la iglesia pues está en una posición totalmente diferente que hace algunos siglos atrás pues es una actitud de la iglesia que hoy día parece difícilmente justificable bajo esos conceptos de de amor al prójimo de templanza incluso de tolerancia y todo y mira que tengo incluso una tía que desgraciadamente no he conocido pero que murió misionera era monja y murió en Pakistán o sea que y no iba ahí para hacer cruzadas ni inquisiciones murió ahí de de misionera entonces no sé si tú podrías quizás decirnos un poco cómo en aquella época la iglesia quizás podía justificar esta actitud o esta posición y cómo sobre todo nosotros podemos defender a la iglesia contra los ataques que todavía hoy recibe por los actos de de qué época yo lo único que respondo a eso es que somos humanos que nos equivocamos que Dios nos escogió humanos que Juan Pablo II pidió perdón por todos los pecados de la de la iglesia de la inquisición de todas esas cosas de las cruzadas y demás yo no yo no sabría otra cosa que decir que que somos humanos y que todos nos equivocamos y que nosotros e incluso el Papa Francisco también ha pedido perdón verdad por 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 las violencias que nosotros provocamos siendo siendo católicos también justificados o no la violencia es injustificable verdad siempre siempre tratamos de justificar para para que la culpa caiga sobre el otro pero eh cada día cada día nos vamos haciendo más a la manera de Cristo pero realmente somos humanos no podemos ver en la iglesia un grupo de personas perfectas porque no lo somos al contrario en la iglesia están todos los pecadores Dios nos ha escogido a todos los pecadores a todos a todos los ha metido dentro de la iglesia tú te puedes encontrar en la iglesia drogadictos eh marihuaneros ladrones eh homosexuales eh 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 personas que han matado a otros te puedes encontrar cualquier cosa dentro de la iglesia eh alcohólicos personas que están que son personas que le están haciendo infiel a su esposa como se llama infieles eh adúlteros eh personas que hacen sexo global hay en la iglesia también con gente de la iglesia eh o sea esa visión de que la iglesia es lo santo y lo malo está afuera eso es erróneo eso es erróneo la iglesia Dios ha llamado a todos los pecadores para la salvación hay gente más buena afuera que dentro de la iglesia en el sentido de que Dios nos ha llamado ahora en el camino en el camino hay personas que han destacado que son los santos han destacado y hay santos anónimos porque hay personas que han destacado en su santidad y no están canonizadas pero están canonizadas por las comunidades cristianas por el pueblo por las familias eh y la iglesia puede justificar cualquier persona puede justificar su violencia los protestantes pueden justificar su violencia contra los católicos los católicos pueden justificar su violencia contra los protestantes lo que sea pero en el fondo ¿qué hay? el pecado ahí es donde hay que atacar al pecado porque el enemigo ¿quién es? no es el otro el enemigo es Satanás que hay que poner la idea en el hombre y el hombre el ejecuta ¿por qué? porque está en idolatría yo no sabría yo no sabría qué más yo lo entiendo perfectamente y claro a nivel individual como tú dices o sea en la iglesia o sea yo soy un pecador y estoy dentro de la iglesia y asumo mi condición o sea no creo que eso es bastante bastante normal el tema aquí es que digamos que el pecado está como que o la iglesia está en pecado si lo puedo decir de esta forma por su propia posición o por sus propios actos o conducta no es que individuos como tú yo y Pepito y Juanito estemos en pecado eso no es el tema es que la iglesia tiene una posición que claro que hoy día parece difícil de sostener esta es para mí la diferencia y de nuevo creo que es fácil hoy día en 2021 juzgar lo que pasó hace siglos no estamos hace 500 años atrás pero como siempre es un ataque que hacen pues intento un poquito bueno pues tomar armas contra esto tú sabes lo que yo hago tú sabes lo que yo hago no me defiendo no me defiendo dice Jesucristo Jesucristo dijo una vez en el sermón del monte sabes que son como dos cinco seis siete capítulos el quinto el sexto el séptimo capítulo de san mateo en que decía no decía no resistas al mal tú ves que te acusan de una cosa de que la iglesia y tú dices sí es cierto y ya y el diálogo el ataque cesó ¿por qué? porque lo que quiere es refutar la persona que viene a decirte esto no quiere que tú asumas el pecado y diga por mi culpa por mi culpa por mi no él quiere que tú respondas y que te defiendas para entonces entrar en un círculo vicioso que no se termina nunca entonces yo rompo detajo en la conversación entonces dice no porque la iglesia cometió crímenes abominables con la inquisición y le decía es verdad y ya eso la conversación cesó ahí ¿por qué? porque no te sumaste al ciclo de la violencia lo cortaste asumiste tu pecado dice sí ciertamente ¿qué más? no porque ustedes persiguieron a los a los protestantes y mataron que no sé qué no sé cuánto sí y entonces porque ellos lo que quieren es reafirmarse en su propio en su propia ellos no quieren buscar la verdad es cierto ellos no están buscando la verdad ellos quieren reafirmarse en su propio criterio para no ir a la iglesia piensen en eso están reafirmándose en su criterio para no ir a la iglesia porque en la iglesia está la salvación y en la iglesia le dicen a ellos lo que tienen que hacer y ellos no quieren que nadie le diga lo que tienen que hacer en el fondo de todo eso es buscar excusas para no pertenecer a la iglesia y que el papa le diga lo que tiene que hacer porque en el fondo del corazón del hombre no permite que nadie le diga lo que tiene que hacer ¿sabes? no me someto a ti y como yo no quiero someterme a ti yo te hago ver todos tus pecados como para decirte tú no tienes ninguna autoridad moral y Cristo escogió a Pedro que era un traidor y escogió a Judas que él conocía que lo iba a traición y lo escogió así y Pedro y Juan y Santiago y Juan y Santiago que querían los primeros puestos él sabía él lo sabía todo él sabía cómo era su gente yo cuando invito a alguien a la iglesia yo le leo la cartilla completa para que luego diga que yo no lo engañé y aquí te vas a encontrar de todo porque aquí están todos los pecadores Dios los escogió los escogió todos y los metió aquí en el saco y tú te vas a meter en este saco entonces así pues nada muy bien muy bien recuerda no gastes energía en defender la iglesia que la iglesia se defiende sola oí la iglesia está sostenida sobre una profecía que dice ni las puertas del abismo podrán contra ella la iglesia se defiende sola 2021 años lleva a la iglesia en pie sostenida por el Espíritu Santo no es una institución humana como otra muy bien gracias por nada Andrés Ivón buenas noches bueno las últimas palabras tuyas en realidad que me hacen recordar lo que mucha gente dice que la iglesia es una institución de seres humanos y que por eso es imperfecta yo diría tal vez un poco lírico porque yo creo que todos somos iglesias y todos caminamos o tratamos de buscar santidad al vaciarnos un poquito de nosotros mismos y buscamos lo mejor en nosotros entonces todos somos pilares de la iglesia y hay gente buena y gente no tan buena y gente como yo hay gente que es mucho mejor que nosotros juntos pero como tú dices la iglesia se ha mantenido por siglos desde el principio hasta ahora porque es el Espíritu Santo quien los sostiene sin embargo al iniciar toda esta clase tú dices que somos seres de vinculación y al ser seres de vinculación lo que debería primar es el amor y la caridad porque la caridad para mí creo que es el concepto más profundo del amor si tú tienes caridad puedes amar verdaderamente porque a veces tú dices amar pero en el momento de la verdad te falta caridad muchos aspectos que están aquí los he tocado en esta semana muy cercanos porque estaba con familia que vinieron a vacunarse y y hemos sido muy sensibles porque vinieron gente que está que tiene enfermedades y que quería optar por la vacuna acá y en ese sentido ha habido muchas discusiones profundas medio espirituales porque algunos tuvieron efectos secundarios y otros no y hemos llegado a estos puntos la caridad primero de Dios porque Dios ha permitido que este país generoso nos regale las vacunas pero también al hablar de estas condiciones se habla mucho de las miserias humanas yo siento que somos muy inserables muchas veces porque sacamos a flote cosas que a pesar de ser católicos cristianos y te hablo con mi familia todos educados en iglesias católicas de generaciones en la iglesia en los hogares tenemos un montón de falencias de caridad entre nosotros tenemos muchas falencias de caridad es decir de amor de tolerancia de templanza y ese es el mundo y esa es la iglesia pero si no hacemos conciencia de que somos falentes de que nos falta no vamos a pusear nunca y esta carta y este documento del papa como decía Gerardo es tan sencillo de entender está tan directo a nuestros corazones pero si no queremos escuchar no vamos a escuchar nada así sean las palabras más directas y sean las palabras más sencillas no vamos a escuchar y a veces estamos muy llenos de nosotros mismos por eso nos falta amor y eso es lo que a mí me ha pasado en esta semana al oír tantos testimonios de mi familia momentos difíciles momentos de alegría suprema porque es como una bendición recibí la vacuna te das cuenta que que somos sensibles cuando 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 somos vulnerables pero cuando ya pasamos de esa vulnerabilidad cuando optamos por tener algo que lo conseguimos volvemos a ser nosotros mismos y imperfectos entonces sin juzgar a nadie que se habla en general de la circunstancia porque porque falta falta por ejemplo estos gestos de que yo te doy esto y te tengo que pagar por este otro y no sentirse tan claro como tú dices la el ser el no tener que pagar porque la gente no acepta la gratuidad no acepta la gratuidad y la gratuidad que este país está dándonos la gratuidad que estamos dando al abrir las puertas de nuestras casas no es necesario que nos recompensen por eso porque yo creo que hay que alzar a Dios y orar y agradecer a Dios pero de ahí pero somos difíciles somos como seres humanos difíciles creemos que tenemos que favor con favor se paga que una circunstancia de caridad o de amor tiene que ser pagada con un favor material y no con un gesto de amor y eso yo digo así humanamente me ha tocado vivir en estos días porque porque somos así mi familia es hermosa mi familia es hermosa son todos los que han venido son muy buenos pero es las sociedades es la forma que que erróneamente hemos 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 sido alimentados no necesariamente en el hogar pero en la sociedad en el entorno y la propia iglesia inclusive entonces digo sí la iglesia somos nosotros pero se mantiene por el Espíritu Santo y es ahí donde tenemos que regresar a pedir al Espíritu Santo que nos mantenga unidos e iluminados y que nos que hagamos silencio para poder escucharlo nada más porque sí nos falta mucho mucho amor inmenso cantidades de caridad eso Jorge muy bien muy bien y recuerde también que cuando cuando uno cuando un humano te paga de vuelta eres recompensado por un humano o sea no es lo mismo ser recompensado por Dios que ser recompensado por un humano justamente cuando tú das una cosa y alguien te agradece de vuelta ya tú estás justificada tú estás pagada por un humano en cambio cuando el otro vira la cara y no te agradece Dios es quien te paga claro pero yo no hablaba por el agradecimiento personal nosotros hablábamos más desmenuzábamos un poco más del tema del agradecimiento de este gesto de este país del gesto de este país generoso que muchas veces no nos damos cuenta que todos los que vivimos en este país hemos de alguna manera colaborado para que este gesto sea expandido en el mundo pero mucha gente por decirte algo dice ah no es que Estados Unidos es una gran nación y ellos tienen ustedes tienen de más y no es que tenemos de más yo no creo que tengamos de más y tampoco que nos está sobrando pero si hay la posibilidad de apoyar algo como una causa que es de calidad mundial ¿por qué no? o sea todos todos deberíamos poner el hombro ¿no es cierto? pero claro son las diferentes sociedades de vivir en un país más pequeño un país más pobre al recibir una cosa así yo creo que sí sí llama la atención que no es un gesto que no es un gesto gratuito a eso me voy ellos creen que no es un gesto gratuito que hay algo más detrás no sé especulaciones no sé ok muchísimas gracias Ivonne algo antes de que hable Humberto y Hilda quería decirle Andrés luego si quieres busca haz intentos busca la palabra filos en griego cómo se escribe y cómo se escribe árabe en griego luego vete al texto donde donde Jesucristo le dice a Pedro si me amas ¿está bien? busca esas dos palabras ahora busca ese texto en griego y busca las dos palabras ya tú las tienes apartadas en griego busca el texto es en griego y busca las palabras y juega con eso para que tú veas para que te aunque no entiendas que tú pienses que no entiendes nada vas a descubrir las palabras que dice Jesús y que dice Pedro allí en el texto bueno yo hice siete años de griego antiguo me he olvidado todo ya pero hago algo me recuerdo entonces vas adelante entonces vas muy adelante nunca he leído el evangelio en griego pero bueno lo voy a hacer busca ese texto para que descubra las dos palabras allí vas a ver que interesante como Jesucristo baja a la humanidad al amor humano este que no es perfecto ok ok Humberto si buenas tardes buenas Dios los bendiga a todos disculpen que estuve entrando de manera intermitente y llegué un poco tarde no te preocupes si con respecto a la me interesó mucho lo que es el amor en las tres en los tres aspectos que manejabas fíjate que yo estaba haciendo una analogía precisamente del amor eros como un amor básico y animal el amor filios que es un amor humano y netamente material y de negociación y el el último el ahí se me fue el nombre el agape como algo llama que te acerca más a Dios entonces yo creo que ahorita que comentabas entre filios y agape este yo creo que ese es el enlace que nos hace que nos unamos como hermanos y juntos podemos llegar a buscar ese amor agape desinteresado que que bueno pues nuestro Señor Jesucristo vino a dejarnos y ese es el camino a seguir eso es con respecto a esos tres elementos que me llamó mucho la atención y quise hacer esa analogía ahorita en este momento yo pienso que todo todo lo que es el amor entre hermanos y el amor que nos acerca a Dios es el amor que viene por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo hace que veamos más allá de la persona veamos más allá de las circunstancias de los momentos para mí se me se me haría interesante hacer una prueba de poner bueno en mi persona ponerme todos los días y a cada instante de las cosas que yo haga que yo piense que yo diga este poner siempre por delante y pedirle a Dios que que el derrame su Santo Espíritu en mí para que yo pueda obrar con un amor agape y podamos encontrar la plenitud personal pero también a la par la plenitud hacia nuestros hermanos y siempre ver las cosas positivas porque como seres humanos como seres materiales a veces nos dejamos guiar por eso y pues casi siempre andamos a veces enojados molestos que no me alcanza para esto no me alcanza para esto otro ah ya llegó fulanito me cae mal etcétera no sin embargo nunca nos ponemos a pensar en que tenemos esa herramienta maravillosa que es el Espíritu Santo que nos puede hacer cambiar esa manera de pensar que nos puede acercar a ver un poco más allá de la persona y ver las cosas buenas y maravillosas que Dios depositó en esas personas entonces pues son cosas que he estado ahorita pensando y analizando en función a todo lo que nos comentas y bueno no sé no sé si que te parezcan mis ideas si son un poco descabelladas o son un poco fuera de sacadas de onda o fuera de lugar pero bueno son cosas que se me ocurrieron y te las quise compartir y se las quise compartir a todos y no sé qué piensan al respecto ¿verdad? Yo no te preocupes mucho de lo que piensa la gente pero me parece me parece muy bien me parece muy bien pero recuerda que el amor agape es un amor un poco un poco extraño porque el amor agape casi no lo hay es el amor desinteresado recuerden en Sanmo 23 hay un versículo que dice señor ha puesto una mesa de enfrente de mis enemigos pero no es una mesa para arrancarle la cabeza para en la mesa arrancarle la cabeza a los enemigos no es una mesa para cenar con ellos ah no claro sí aquí aquí la cuestión sería buscar la plenitud hasta con con el enemigo pues tratar de ser mejores tratar de no sé encontrar la parte buena y positiva en cada persona aunque sea mi enemigo para yo tratar también de buscar plenitud en él y plenitud en mí no sé si como dice Jesucristo si aman los que te aman que mérito tiene así es también aman los que le aman así es muy bien Humberto muchísimas gracias al contrario gracias a ustedes Hilda buenas noches a todos requete noches porque yo entré súper tarde profesor me disculpo por ello pues estaba estaba escuchándolos verdad en sus opiniones acerca de todo lo que está viendo en esta bella clase y y aquellos que acá hablaban de los hermanos separados este en mí siempre ha habido una cierta controversia verdad de que siempre tratan de hacernos la guerra bueno no tratan lo hacen verdad y como usted dice no hay que entrar en discusión pero yo me pregunto si ellos de verdad como dicen que leen mucho las escrituras y hasta se la saben de memoria verdad porque no se van un poquito más allá de la verdad de todo lo que saben y tener en su corazón la palabra de Dios que nos dice por ejemplo nos habla en la palabra de Dios de las bienaventuranzas verdad y entre ellas hay unas que me me llaman la atención y me pregunto en mi corazón digo bueno si ellos este fueran personas compasivas también ellos obtendrían misericordia verdad si ellos fueran de un corazón limpio también podrán ver a Dios claro que ellos lo creen verdad pero pues yo digo que el camino que llevan a veces es un poquito erróneo y digo ok si trabajaran por la paz verdad hay este otra vida sería para todo el ser humano verdad viviríamos en santa paz y cumpliríamos con con los mandamientos de Dios amense los unos a los otros verdad porque yo a lo que voy ahorita es decir cuando alguien me cuestiona acerca de mi techo yo digo pues yo soy feliz porque sé que que tú con tus preguntas o cosas así este estás este cuestionando mi fe es como si me estuvieras persiguiendo verdad que cambia de los testigos de que me tienen asoleada pero yo les cambio el como dicen la cuchara a veces este no no quisiera poner el tenedor verdad porque eso les puede hacer daño pero digo yo mire yo soy feliz que me persigan de cierta manera porque cuestionan mi fe porque sé que este algún día si yo vivo en gracia de dios pues veré el reino de los cielos verdad y de verdad le digo guíense por lo que el espíritu santo de dios nos nos enseña verdad o por lo menos busquen los frutos le digo como mansedumbre porque pues se enojan muchísimo cuando los empiezo a pues a retar ya con la escritura digo no sea mucho yo creo que ustedes son más letrados que yo yo soy muy muy pero muy ignorante acerca de la de la fe de todas estas enseñanzas pero yo me voy más por por lo que dios sobra a través de uno a través del del espíritu dejarnos guiar por él hacer ser pacientes con ellos ser bondadoso ser este venir con venirnos con ellos no crear guerra con ellos y como usted dice no darles la pauta a tener una discusión y algunos siempre me me retaban que que leyera sus atalayas digo no 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 ni las dejen por favor porque no las voy a leer a duras penas leo la sagrada escritura y a duras penas la entiendo imagínense me dejan sus libritos honestamente no los voy a este a leer y los voy a tirar a la basura mejor llévenselo y déselo a otra personita pero es una lucha con con esta con estos hermanos que que hay que amarlos pero no aceptar sus enseñanzas me ha quedado claro que que no ese es el camino porque si si fuese ese verdadero camino que jesús nos dejó enseñado pues seríamos otra clase de personas verdad seríamos exactamente como dios nos dejó enseñado amense los unos a los otros y nos detestan porque en especial porque nosotros creemos en mamita maría verdad entonces es ahí como nos aborrecen yo lo he experimentado de tal manera porque porque no les gusta cuando hago el rosario ahí es como que este parece que estoy exorcizando estos hermanitos ay no se retiran de volada o sea de volada así Dios te salve María y corren o sea que si ustedes quieren y ustedes quieren así alejarlos de rapidito empiecen con el santo rosario y van a ver que es un arma poderosísima para alejarlos porque le huyen al Dios te salve María pues nada profe no tengo mucho que aportar ahora pero hay que ser piadosos hay que ser comprensivos verdad con todos y seguir como dijo la hermanita me quedó esa palabrita que dijo que en el momento del amor la caridad nos falta o nos falta la caridad wow que palabras hermana Ivonne y esto de somos sensibles cuando somos vulnerables pero en cuanto ya estamos muy bien se nos olvida todo eso de verdad que son palabras de corazón muy bien muchísimas gracias dos ideas dos ideas antes de dar la palabra al diácono Héctor y es que generalmente cuando viene un testigo de Jehová un protestante es para que tú salgas de la iglesia católica no sean ingenuos ellos no quieren conversar contigo ellos no ellos lo único que quieren es que tú dejes la iglesia católica y venga entonces no no tiene sentido invitaciones no acalgan por favor claro ya sabes que hay en el fondo de su corazón o sea vienen para que tú dejes la iglesia católica ellos no te están tocando la puerta porque te quieren mucho no no para que tú dejes la iglesia católica y vayas para allá entonces no pierdan de vista y lo segundo es un detalle que me vino a la mente mientras tú hablabas y era que los judíos o sea que nosotros tenemos la cuaresma verdad antes de la semana santa pues los judíos hace tiempo de la cuaresma lo que hacen es ponerse ponerse en paz con todo el mundo los judíos en esa cuaresma se vuelven como locos van puerta por puerta a las personas que le deben algo o tienen algún problema y le piden perdón verdad entonces le tocan la puerta y le dicen mira discúpame porque yo te voy a yo te pido perdón porque yo hice esto 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 y yo te falté verdad yo te pido que me perdones y no se queda así le dice y no me voy de aquí hasta que no me perdones entonces la persona le dice te perdono ah bueno entonces sal y así se dedica en la cuaresma a reconciliarse con todas las personas entonces cuando empiezan empiezan ya la pascua ya están reconciliados con todo con las personas que ellos hicieron daño o que tienen alguna desaveniencia porque a veces nosotros no hemos hecho nada pero hay una persona que está molesta con nosotros verdad entonces con esas personas también se reconcilian pero no se van hasta que la otra persona dice yo te perdono es solamente un detalle bueno Diaco si a mí me tocó mucho me llamó la atención los párrafos 97 y 98 donde el Papa habla de forastero existencial verdad las personas que que sufren que son abandonados aunque sean en el mismo país tal vez por el nivel educacional tal vez por el color de la piel y también las personas discapacitadas que son discriminadas por discapacidad física mental intelectual y y todos tal vez bueno no puedo hablar por todos pero hemos pasado por ahí juzgando a otros por alguna por alguna razón y creo que debemos debemos pausar por un momento y pensar que tal vez los discapacitados somos nosotros que tenemos esa ceguera espiritual que no nos deja ver no apreciar a a los demás como son que no nos deja ver el rostro de Jesús en los demás y cuando cuando nos detenemos a pensar y eso nos lleva de inmediato a a lo que a lo que no no al primero al mandamiento de 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 amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ese amor del que hemos estado hablando del ágape pero yo creo que uno debe pausar y cuando esas esos sentimientos de discriminar a otros porque son diferentes pues no no nos llegan y eso es básicamente todo lo que quería compartir muy bien muy bien gracias a todos por su comentario siempre la segunda parte dice Humberto dice Humberto muy cierto en realidad los discapacitados no pude leer bueno entonces vamos a a despedirnos hasta la próxima semana y que el señor esté con ustedes y con tu espíritu con tu espíritu de Dios padre todopoderoso descienda y permanezca sobre cada uno de ustedes y de sus familias padre hijo y espíritu santo amén bueno nos vemos en la próxima bueno